Muy buenas chicos, soy Archelios y vengo a hablar de V-Gott, de un RDTA que a mi me enamoro desde que lo vi de hecho tengo la versión 1, fue de los primeros vídeos que grabé hoy traigo la nueva versión, la versión 2, Triptank Pro RDTA de V-Gott Pues aquí tenemos la nueva versión del RDTA de V-Gott, el Triptank Pro, a mi me encantó esta versión, la V1, de los primeros vídeos que hice, increíble, y aquí tenemos la versión 2 Madre mía, madre mía Zurra que flipa, le han aumentado el aire, le han hecho un par de mejoras, y escúchame, versión 2, increíble voy a enseñaroslo de cerca, sí Bueno chicos, aquí tenemos la presentación del Triptank Pro, la versión 2, revisión 2 han revisado el producto que tenían antes, y lo han cambiado, le han metido algunas mejoras aquí tenemos todas las especificaciones del atomizador RDTA, y que es lo que trae dentro esta cajita, pictograma, descripciones, muy muy bien, le tenía muchas ganas porque vosotros sabéis que yo soy muy fan de los RDTAs, este fue de los primeros atomizadores que revisé de hecho lo tengo todavía, lo sigo usando, ahora veremos las diferencias y las mejoras y me ha venido muy bien conseguir este atomizador como podéis ver le han cambiado la presentación, ya no viene en el estuche grande, viene en este cortopan directamente, bolsita con recambios, tornillería, tóricas, vale, y aquí vienen dos resistencias de VGOT, de las que ellos suelen poner, yo se las tengo puestas ya al tanque otro Pyrex de repuesto y una llave con tres cabezales, aquí tendríamos el Triptank, negro mate muy muy chulo, dentro de la caja también vendrían estas dos pegatinas y este manual, pues aquí tenemos el tanque, negro mate, yo así cuando lo vi a primera vista me pareció más grande la entrada de aire que el otro, no me equivoqué y bueno por lo demás todo igual, ya estáis viendo, el housing es el mismo, la campana, otra diferencia que tiene es esto, ese orificio es más grande en este modelo que en el anterior, pero los postes todo es igual, muy bien, aquí lleva su grabado de VGOT, tóricas agarran muy bien, construcción exquisita como siempre esta gente, aquí os lo enseño al lado del modelo V1, como podéis observar el modelo V2 es un poco más alto y las entradas de aire son un poco más grandes, muy poquito pero si se nota, porque al ser una entrada de aire fija se nota mucho, por dentro son iguales, no sé si se aprecia, pero esa es otra de las diferencias que os digo, si os fijáis este agujero es más grande que este, le han cambiado la goma y es un pelín más alto, un pelín, por lo demás es todo igual, súper cómodo y súper bien hecho todo, esta gente trabaja muy bien, yo os digo tengo los dos y los estoy usando tanto el V2 como el V1, voy a enseñaros cómo integraría por ejemplo en este armagedón, no le huele a nada, le queda bien, son 24 milímetros, en el armagedón son 25, voy a enseñaros la pareja que hace con el PROMEC, ahí veis como la zurrilla queda, cómo quedaría con el CAPTAIN, básicamente todo lo que le pongamos negro, pues le va a quedar bien, es decir que este V2 de Trick Tank PRO, RDTA de V-GOT, si está igualado al Alpine para mi gusto, está igualado con el Alpine, por ese toque que le han pegado de aire, que lo han agrandado y le han agrandado un poco la longitud de la campana, este atomizador ha ganado en rendimiento y en prestaciones en comparación a este, y esto es el Trick Tank versión V2 de V-GOT, pues vamos a probarlo, sí, pues ya lo habéis visto, han aumentado el aire, le han aumentado la dimensión al atomizador, yo no sé, creo que el drip, el chuf, lo han hecho un pelín más grande también, más ancho, y mirad que parejiga más mona hace con este mod, a mí me gustan mucho los productos de esta marca, no me he escondido nunca, nunca lo he negado, de hecho, ya os digo, de los primeros vídeos que realicé, fue el Trick Tank V1, el Trick Tank PRO, fue de los primeros vídeos que grabé, me regalaron la gente de V-GOT este atomizador, y yo encantada de la vida, lo acepté como un campeón, así podía ver las diferencias que había, han aumentado las entradas de aire con respecto a lo anterior, favorece el sabor y a la cantidad de vapor, me parece un acierto porque ya que la calada es fija, no se puede regular el aire, esto le ha venido muy bien, y la dimensión del atomizador también han aumentado, la altura, supongo que eso también favorecerá el sabor, obviamente, no lo sé, le han aumentado el tamaño del DRIP, del diámetro, y esto va que flipas, va muy bien, me gusta más que la versión 1, este ya se lleva al Alpine, el Alpine de Synthetic Cloud, estaba ahí ahí con este, incluso se lo llevaba un poco, a esta nueva versión no, le han pegado un par de rotoques, y escúchame, fantástico, mi nuevo RDTA favorito, increíble nene, Trick Life, ya tú sabes, ¿qué me ha dicho el de esto? Poca cosa nene, la gente trabaja muy bien, yo siempre lo digo, terminaciones exquisitas, tienen unas coils cojonudas, las que llevo vuestras son las suyas, muy muy buenas coils, y bueno, si es que esto es sinónimo de calidad, y esto pega unas fumigaciones que flipas, ya lo estoy viendo en la nube, va muy generosa, y ya os digo, me he sorprendido que hagan en sabor, en cantidad de sabor, pues este tipo Velocity, los tornillos se agarran bien, las toricas se agarran bien, otra de las cosas que me ha gustado mucho, es que hayan mejorado el orificio de recarga, este agujerito en el otro, ya que lo he enseñado antes, era mucho más chiquitín, tendría a salirse de afuera, aquí no tenemos ese problema, lo han dejado perfectamente a ras, y con un diámetro más que suficiente para poder incrustar el bote para rellenar, me parece de puta madre, y es que esto poco más hay que decir, ya lo revisé, bueno, lo he revisado porque es la versión 2, y tenía ese par de mejoras, lo he conseguido en negro, que era el color que yo quería, los postres son lo mismo, yo no tengo ninguna objeción respecto a este atomizador, que me gustó muchísimo la primera vez que lo vi, me hice con él, y este me gusta más todavía, sin más, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, en el próximo vídeo, chicos, soy Alchelios, vaya resagón en el Euro Bay, fue un puto desmadre, gracias a la gente de VGOT por proporcionarme el Triptan Pro versión 2, muchas gracias, la camiseta, la gorra, todas estas cositas que me dieron, que a mí me hizo un montón de ilusión, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, y más bueno, nice and the foolish five in the tricky life, and the VGOT, and the sky's the limit, and the five's the furious, no te salvas hermano, suscríbete, dale a like, comparte el vídeo, me ayudáis un montón, y nos vemos, prrrrrrrrraa